Durante tres días, un grupo de artesanos de diferentes pueblos del interior tuvieron la posibilidad de mostrar sus trabajos en una exposición montada en Molsofri. La actividad fue posible gracias a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. A ver, esto parte primero por los concursos, por los programas que tiene la CONADI. Y precisamente por la unidad de desarrollo propende y se adjudicaron esta posibilidad a través de una consultora. Ellos realizan todo el proceso y luego, bueno, la propuesta es tener un espacio donde vender. Eso entonces nosotros nos hemos acercado al gerente y él ha tenido buena disposición y ojalá que concretemos esa posibilidad de que el mundo de Imbara pudiera tener un espacio donde poder vender sus productos. Hace bastante tiempo que este grupo de artesanos busca tener un lugar estable en Iquique para comercializar estos productos, hierbas medicinales, además de bufandas, ponchos y otros con diseños más modernos como chalecos, carteras y collares, están entre sus creaciones. Estamos luchando por un espacio acá en Iquique para poder mostrar nuestro tejido y poder mostrar las innovaciones que tenemos cada año. O sea, nos preparamos todos los años y queremos mostrar y ojalá pueda llegar mucho más allá a todo lo que hacemos. ¿Pero qué falta para que se concrete esto? ¿Ustedes ya han buscado ayuda? Mira, estamos trabajando en un proyecto y queremos lograr tener una tienda en Paquedano y poder ahí tejer igual, mostrar lo que hacemos y poder vender. Si no tan artesanales, así como piden los clientes, estamos haciendo falda, vestido y otros ponchos. O sea, en el fondo ustedes tratan de innovar como para que las cosas, la ropa sea un poquito más moderna quizás. Sí, estamos modernizando ahora con el tejido y con los chales. Un grupo de estos artesanos logró asociarse con Artesanías Chile, a quienes le envían una vez al mes los pedidos que le realizan y de esta manera los comercializan. Utilizando telares y lana de alpaca, van confeccionando los productos antes mencionados, lo que toma varios días en estar listos para la venta. Nosotros estamos mostrando estos tejidos de pura lana alpaca. ¿Ya? Sí, y trabajamos. Yo pertenezco al taller Cumigue. Ah. Soy el secretario de la agrupación. Perfecto. Entonces venimos a exponer aquí por tres días y hoy día que estamos terminando ya. Hemos venido con nuestros tejidos, hecho con nuestras manos. Ajá. Y además tiene productos como de quinoa, que se yo. ¿Qué productos tiene usted para mostrarnos? Traje, generalmente traje quinoa. Ya. Y también confitada de quinoa. Y traje las hierbas medicinales de Altiplano. Ya. ¿Como cuáles? Como será chachacoma, la lampaya, el flor de llareta, el airampo. El cierre de esta muestra tuvo su punto cúlmine con un desfile de modas muy aplaudido por los presentes. Aquí se pudieron ver los diferentes diseños de ropa que confeccionan y que mezclan las técnicas y materiales propios de los pueblos originarios con las tendencias de la moda actual. ¡Gracias!